ay dios mío estas aguas tienen estos patos de la mierda concho patos de la mierda compadre Toñín mi compadre mira este muerto el hambre cuando uno le come no come nada compadre Toñín ese aquí no está bueno yo voy a entrar a beber café lo que sea por eso hay que tener su gente y tú quédate ahí voy a comer lo que sea bueno yo he contido este ching de arroz aquí al compadre que resuelva cuando él venga porque yo me lo voy a comer yo tengo hambre y la comida se la come el que tiene hambre y somos compadre está bueno va a llover que larga mierda coño vamos a comer la comida comienza a tener hambre venga para acá ya estamos harto los ratones pero qué ratones escúchame mi bendito compadre bebió café claro que bebi hay yo por ahí un chiste de café bebi café bebi, bebi escúchame mi compadre estaba medio amargo pero bebi mi compadre escúchame que llegué así que no lo salude bien pero compadre es que unos ratones aquí hay unos ratones en esta casa que me tienen desasiteado cada muerte y hora no diga una cosa así ay sí mi compadre esos ratones yo no sé qué hacer con ellos ya puestos de todo y no se lo ponen eso es un problema oye coye pero parece que le encontró arroyo adentro compadre eso no es el tema el tema es los ratones compadre oiga mi compadre día pasado día pasado espérate ofreco mi dios fija ya terminó oiga compadre día pasado día pasado le digo bien compadre que le iba a poner una comida oye oye te regalo que hicieron los benditos ratones que hicieron no se van a comer la comida ay que ese pájaro desgraciado ese es el pájaro más desgraciado que tiene la bolita del mundo oiga oiga usted sabe con en el diluvio de de noé sí compadre hoy hoy no fue una pareja que él metió noé parece que metió fue la la arca entera lo metió de ratones ay sí mi compadre ese animal no sé no hay quien pueda comer y oiga ese animal pare cada doce días ay sí compadre yo doy para animar desgraciado oiga mi compadre pero hay que quererlo que dios dios sabe hacer sus cosas oiga mi compadre le digo yo al compadre aquí día antepasado sí que le voy a poner una carne oiga pero parece que eso es desgraciado sí escucha lo que uno por eso es que uno no lo puede decir cuando le va a poner algo porque ellos escuchan a uno ellos escuchan si a uno lo escuchan oiga que están que escuchan si uno le dice que le va a poner la comida no se la come sí pero yo doy para creer que no son ellos que son esas paredes que son más habladores no no la paredes no se puede hablar de eso para mí usted está fumando de la huella no se puede hablar de eso junto con este ¿cómo que se lanza? ¿fumando tú a usted? ¿qué si? oiga 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 eso no es el tema aquí el tema el tema son los ratones hay que tener hay que tener cuidado los ratones los ratones los ratones él se parece a un ratón oiga un surico no padre oiga la carne se la puse y no se la comió eso desgraciado se me quedó un chingo esa sí ahí sí ¿ya terminó? sí oiga compadre no se la comió en la carne no se la comió en la carne tampoco yo le apuesto de todo pero hoy hoy es el día compadre es bueno hoy es el día hoy es el día usted se la puede poner ahorita en la noche le puse un arroz blanco con una bichuela ahí que Dios quiera que se la comience déjeme ver arroz blanco con una bichuela se la comió bien ay sí se la comió bien se la comió bien espérase compadre hoy con una bichuela ya yo no la vuelvo a poner comida de esos ratones ya se la comió bien ya hoy es el día que yo no la vuelvo a poner más comida de esos ratones ya se la comió usted tiene más comida por ahí no compadre ya se la comió bien usted quiere más comida por ahí ya no tengo se la comió bien se la comió bien ya pues vaya a buscar pan de los vecinos porque le echen porque esa fui yo que me la comió ay mi compadre no padre eso le pasa por mañoso mi compadre ay mi compadre que eso mi compadre compadre yo vengo ay que eso le pasa por mañoso mi compadre porque usted tiene que preguntar usted tiene que preguntar usted tiene que preguntar oiga cállese que lo pasa el compadre no tiene maña él lo que es un mañoso pero no tiene maña oiga mi compadre yo le dije a usted que esa comida era para los ratones mi compadre mi bendito compadre